La Sagrada Familia es una increíble basílica que empezó a construirse en Barcelona en 1882 con el diseño y la dirección del arquitecto Antonio Gaudí, quien falleció en 1926. Entonces dijeron que nunca iba a terminarse la obra. Era simplemente demasiado grande y se tardaría siglos en llegar a concretar los bocetos originales. Sin embargo, y como muchas veces pasa, la tecnología da una segunda oportunidad. La Sagrada Familia terminaría de construirse en 2026, pero con más de 3 millones de turistas ya es el monumento más visitado de España. Para finalizarlo, se trabaja tanto en construir el edificio como en reconstruir la idea del artista, ya que en 1936 un incendio arrasó con casi todas las anotaciones y avances de la obra. Por eso, algunos bocetos en yeso de determinadas estructuras fueron escaneados y reconstruidos en 3D para agregar las partes faltantes y después hacerlo realidad con impresoras de yeso a escala. De esta manera, se construyen maquetas que van definiendo la forma final de la obra. Incluso se han escaneado digitalmente las estatuas y monumentos que ya están construidas para evaluar si es necesario realizarlas nuevamente o para seguir la lógica artística y matemática de la estructura y su decoración. Cuando Gaudí comenzó la obra, ni siquiera se conocía lo que era el hormigón. Hoy en día se utiliza armado, prefabricado, en masa y de alta resistencia. Incluso se prevé que para finalizarlo van a utilizar materiales que todavía hoy no existen. La complejidad del edificio requiere el uso de software especialmente diseñado para poder trabajar sobre hipérbolas, parábolas y espirales que conforman la basílica. El cierre de la obra sería en 2026, un siglo después del fallecimiento de Gaudí. Pero el modelado digital nos permite ver hoy mismo cómo quedaría terminada esta obra de más de 170 metros de altura y que estaría construida recién 144 años después de colocar la primera piedra con tecnologías que su creador jamás hubiese imaginado. Sala de la piedra General todo CC por Antarctica Films Argentina